Hola, buenas noches, soy CryptoBerny y le doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de todos los movimientos. En las últimas horas, en este fin de semana, a ver qué fue lo que pasó, porque estábamos muy animados, estábamos viendo la subida de Bitcoin, estábamos todos súper contentos, estábamos viendo XRP sobrepasando los 70 centavos y de un momento a otro se nos vino para abajo de la historia. No sabemos qué fue lo que pasó, de pronto podemos encontrar esa información en todo el análisis que podamos hacer acá en el video. Les doy las gracias por estar acá como siempre, les recuerdo que no soy su asesor financiero, les pido el favor de que se conecten en todos en estos videos, que interactúen de alguna manera, que me pongan un like, me regalen un like, se suscriban al canal. No olviden ponerle notificación a la campanita de las notificaciones y cada vez que ustedes ponen un comentario, ayuden a que más gente que está vinculada a YouTube, que le gustan las criptomonedas, que le gusta este estilo de información, la pueda ver. Entre más comentarios haya, el algoritmo de YouTube va a impulsar más la información. Igual, les recuerdo que este video ha sido siempre patrocinado por la gente de Gate.io. Llevo vinculado con ellos desde diciembre y vamos a ver qué es lo que está pasando con las criptomonedas. Le doy la bienvenida a Talal. Hi, Talal. How are you? It's great to see so many people here interacting in Gate.io y pues trato de hablarles un poquito de inglés para que sea más fácil esta gente que me oye y que me sigue en el canal. Los que estén conectados, les agradecería mucho que pongan un like, un comentario de qué estilo de monedas quisieran conocer, quisieran ver en el mercado. En este video vamos a tratar de hablar de Bitcoin, de XRP, vamos a buscar qué otras monedas se están moviendo, cómo se están moviendo hoy. Y cada vez veo más gente conectándose a estos videos, participando, viéndome. Pero a veces sería mucho más divertido y entretenido ver gente que haga preguntas y así uno les puede contestar y no se vuelve un monólogo completo. Pero bueno, no importa. Vamos a arrancar. Arranquemos de una vez. El dato más importante de la semana es que esta semana va a ser la reunión de la FED. Esto va a amarrar un poco las decisiones que tenga que ver el mercado. Los datos a hoy se iban bajando muy fuertemente las apuestas para la bajada de tasas del Banco Central Americano. Esto lo vimos hoy en la mesa de dinero cuando vimos que los porcentajes grandes están a dos bajadas de tasas o posiblemente ya se empiece a hablar que solamente se van a mantener ahí o puede haber una bajada. Al principio del año se sospechaba que iba a haber tres bajadas de tasas en Estados Unidos y todo esto va vinculado no solamente va por dos por dos caminos para que se lo mire. Por el lado de la economía la ven muy resiliente, la ven muy fuerte. El S&P ha estado súper fuerte, sigue por encima de los cinco mil puntos, cinco mil cien puntos por encima. Entonces a los americanos les preocupa un poco este tema o no les preocupa, sino dicen la economía está muy fuerte, no tenemos para qué bajar las tasas y si las bajan. Lo hacen es porque la inflación ya está cediendo, porque la economía está cediendo, está teniendo bajonazos, pero vamos a ver el S&P cómo se ve. Vamos a ver si lo vemos acá en la gráfica. Les voy a compartir el movimiento del S&P de hoy, de la última semana. Les voy a poner acá en la gráfica. Un segundito, les comparto la pantalla para que ustedes la vean y puedan entender de qué estoy hablando. Aquí vemos la gráfica del S&P. Si quieren, incluso nos podemos atrasar a seis meses. Y miren el alza. Estábamos, no sé, en noviembre de este año. Esto está hacia octubre cuando empezó a subir y no ha parado de subir. No ha parado de subir. Esta es una tendencia súper positiva. Desde los 4.200 puntos hasta los 5.200, 5.160. Esto es más o menos un 30% de subida. 30.3 por 4, si son 1.200 puntos, son un 25% de subida. Es muy fuerte en solamente cuatro meses, desde noviembre, de principios de noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses que ha subido el S&P y no para de subir. Rompió, obviamente, todos esos niveles. Ha sido romper los máximos históricos. Miren el all time high. Esa es la gráfica del all time high. Entonces, lo último que habíamos visto, un nivel tan alto, había sido en 4.778 hacia enero del 2022. Y hoy en día lo vemos donde les acabé de mostrar. Lo vemos súper arriba, alrededor de los 5.200. Todas las semanas se está rompiendo un nuevo high. Al final de la semana pasada tuvo un pequeño retroceso. Llevábamos un par de días ahí como de retroceso, como tranquilo. Pero al final, toda la información que viene con respecto a las criptomonedas, perdón, al mercado financiero tradicional, muestra una tendencia positiva. Y esto ha sido también una tendencia positiva para los mercados criptográficos. Cuando hay un mercado muy, muy positivo, la gente se emociona y lo que estaba viendo en algún video es que parte de esas utilidades que van saliendo de las finanzas tradicionales, de las acciones, de la renta variable, esas utilidades muchas veces buscan activos no tan blue chips, no tan top de los tops, como son invertir en Apple, como es invertir en Google, como es invertir en Amazon. Son en esas magníficas 7, no se pasan a buscar o unos activos como las criptomonedas o unas acciones no tan blue chips, no tan top del top, sino buscan alternativas mucho más, un poco más riesgosas. ¿Por qué? Porque ven que ya llegan a unos puntos donde, oiga, ya estoy ganando buena plata, saquémosla y miremos a ver en qué más podemos invertir. No es gente que invierte normalmente en CETs, en Time Deposits, en bonos, no buscan la renta fija, este estilo de inversores, no buscan este estilo de actividades, sino buscan alternativas diferentes. Por eso termina llegando más plata al mundo de las criptomonedas. Y les encontré un dato, voy a compartirles ya, antes que nada les voy a compartir la pantalla de CoinMarketCap, para que analicemos cómo está el mundo de las criptomonedas y vamos viendo más información. Entonces, a hoy veo este dato, no sé si esté actualizado, venga, los actualizamos para no tener la información correcta. Ha bajado 60% el mercado Global Market Cap. Mucha gente se muere de susto con este movimiento. Claro, yo también me moriría de susto, pero esto hay que tener paciencia. Y lo único que yo creería son niveles de compra. Ayer, o antier, les hice un video, el fin de semana, no fue ayer, donde vimos que había una unión de las tendencias y que veíamos que podíamos llegar a los 61 mil dólares para Bitcoin. Claro, mientras tanto, yo iría haciendo DCI algo promedio, compro en los diferentes niveles, cada vez que tenga posibilidad de comprar, para ir acumulando. Porque si se devuelve el mercado, como todos estamos esperando hacia el alza, eso podría uno perder la posibilidad. Como dije ayer, hay que buy the dip, hay que comprar esta caída, hay que comprar, pues es lo que estoy pensando yo, pero ahorita estoy ya muy montado, no creo que sea momento de comprar. Miren, para mi gusto, porque ya estoy jugado en las inversiones. El volumen transado de las últimas 24 horas fue de 140.9 billones, con 11.31% de incremento en el volumen. Claro, cuando la gente empieza a estopearse, empiezan a vender. Y les tengo el dato de por qué el mercado piensa que hay unas ventas tan fuertes. Vamos a buscarlo acá, lo tenía anotado en algún lado, vamos a ver si encuentro el artículo antes de pasar allá para darles el dato completo. Atención, nada, voy a, bueno, ahí tenemos los Red Packets listos ya que los contribuye el canal de live de Gate.io. Para los que no sepan qué son los Red Packets, los invito a que entren a Gate.io y al lado derecho arriba encuentran un Red Packet que después de un tiempo del video se activa y la gente puede tomarlos y tener disposición de ellos, que pueden ser monedas de cualquier nivel y cualquier monto. Entonces, pues bueno, pues ahí les cuento que esa es la alternativa. Les tengo acá la noticia por la cual la gente especula que hubo una venta tan fuerte. Voy a pasar ahí con el Bitcoin, con el dato de Bitcoin, de qué fue lo que pasó. Entonces acá lo que habla es, estamos viendo, antes del halving estamos esperando la reunión de la Fed, que es, como les dije, es esta semana, vamos a ver qué decisión toma la Fed con respecto al movimiento de tasas. Lo más probable no es lo que hagan, sino lo que digan. Eso es lo más importante, oír el discurso de Jerome Powell a la salida. Después salió ese momento donde se habla que ha habido un nivel defensivo en los 64.500, después de esa bajada y al momento del artículo que está alrededor de los 69.000, ahí se paró la gente a defender el nivel. Pero la que más me llama la atención es ese análisis que pone Fred Krueger, que dice, mi análisis, un fondo estaba acortándose en las acciones de, ay, se me olvidó el nombre, de MicroStrategy, y estaba corto en MicroStrategy y largo en Bitcoin. Cuando las acciones de MicroStrategy siguieron subiendo, no pararon, y siguen, y siguen, y siguen, porque obviamente estábamos viendo lo que les digo, el S&P y todas las acciones volando, siguen emocionadas, se le fue el stop loss, le tocó estopearse en ese corto, le tocó salir a comprar su, a cerrar su Bitcoin. Entonces le tocó salir y vender y estopear su posición de Bitcoin. Entonces, un billón de dólares en cada lado, eso fue un hedge fund según lo que él dice, pues no tengo la certeza, pero pues es lo que pudo haber pasado, y dice que ese movimiento tan grande hizo que se liquidaran y que explotaran las liquidaciones de muchas de las contrapartes, de muchas de las personas invertidas. Entonces, me puse a buscar un documento, una página, y acá les voy a compartir de una vez, estoy viendo y viniendo. Esta es una página que se llama Coin Glass, y acá les muestra todos los niveles de liquidación de las diferentes monedas. Vamos a ver el, a ver el liquidation, liquidation, ¿dónde está? Acá lo tenía, lo había visto. El mapa de calor de las liquidaciones. Acá se ve todo lo que han liquidado, y sobre todo en Bitcoin, y se ve el movimiento tan fuerte. Miren, estas son las rayas cuando hay, cuando es tan claro, es donde se ven las ventas más fuertes, o las compras más fuertes, los movimientos más fuertes. Entonces, la liquidación, se liquidan todos los leverage, todos los niveles de apalancamiento, 40.56 millones de dólares liquidados en apalancamiento. Esto es cuando rompe ciertos niveles de los bots de trading que están apalancados, les toca estopearse, no tienen margen suficiente para cubrirse, y les toca liquidar sus posiciones, y por eso la tendencia no solo rompió los sesenta y pico mil dólares, los sesenta y ocho mil o sesenta y nueve mil dólares, sino siguieron derecho hasta los sesenta y seis. Este movimiento acá lo vemos, que fue el dieciocho de marzo, hoy, hacia las ocho de la noche. Entonces, este impulso, no lo había visto tan, no lo tenía ni listo para el video. Les aviso entero, ese movimiento no estaba esperando que fuera tan evidente. Y miren, nos vemos en este momento los sesenta y cinco mil dólares, vemos a Bitcoin en sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres. Obviamente, saltan todas esas liquidaciones, y baja, en la última hora ha bajado dos coma sesenta y dos por ciento el Bitcoin, con dos punto cinco, en las últimas veinticuatro horas, y un acumulado de pérdidas de nueve por ciento. Sigue y sigue bajando, y posiblemente lleguemos a los sesenta y dos mil dólares, que les dije, me sorprendería, porque no me lo esperaba. Yo creía que esto iba a ser un movimiento a la alza, con ciertos rebotes, con ciertas correcciones, pero no iba a ser tan agresiva esa caída. Venimos desde los setenta y tres mil dólares, o sea, sesenta y cinco, en más del doce por ciento de caída. Uf, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, ahí estamos. Y, mientras tanto, vemos a Ethereum, que ha caído desde los cuatro mil dólares, hasta los tres mil trescientos ochenta y nueve, ha perdido dieciséis punto cincuenta y ocho por ciento, en las últimas veinticuatro horas. Perdón, en la última semana, cinco coma noventa y tres por ciento, en las últimas veinticuatro horas. No hay información específica de Ethereum, es solamente que la gente se monta en Bitcoin, y con el movimiento van todas las monedas correlacionadas aquí. Creo que estamos en un momento de mucha euforia, estamos viendo una caída fuerte, estamos viendo un momento bien difícil para las cripto en este punto. Vemos a Tether, que como les he hablado en todos los videos, 103 mil dólares, 103 billones de dólares. Esto significa que ahí se ha mantenido, lo habíamos visto este fin de semana, que había subido dos billones en tres, cuatro días, subió todo esto de la cantidad de gente que está entrando en el mundo de las criptomonedas, y espero que todavía no hayan alcanzado a invertir lo suficiente para que no se asusten, porque cuando hay tanto retail entrando en el mundo de las cripto, se asustan y se patracean con todo este nivel. Qué pena esos términos tan chistosos, pero así, eso es la verdad de lo que pasa, la gente se muere de susto, sale corriendo, y no vuelven, no van a volver. Entonces tengan mucho cuidado los que son nuevos en cripto. Solana, va en 188 dólares, ha bajado 5,64% en la última jornada, pero en el acumulado de la semana, 26.55% en siete días. Miren, estas son las más grandes, 1.3 billones, 1.3 trillones, perdón, Bitcoin, que acumula, vamos a verlo en el mapa, vamos a mostrarles acá el mapa de dominancia, les comparto acá, Bitcoin domina con 51.65% del mercado, acá lo vemos con una caída de 2.43%, obviamente no todas las páginas están igual de actualizadas, hay unas que están más rezagadas que otras, y no se actualizan, pero miren la pantalla, toda roja, eso me indica que el mercado no está bien, está sufriendo, hay mucha sangre, el rojo es pura sangre, y vemos los que son más oscuras, como es el caso de APT, de IMX, que es Immutable X, XLM, o Internet CP, las que están más oscuras son las que más pierden, miren a Pepe, Pepe viene oscuro acá, Shiba y Dosh, están ahí también perdiendo algo de plata, 4% cada una, Solana, 4% negativo, y XRP, mejor dicho, cada una la vemos en 4%, alrededor de 4, entre 4 y 5%, menos Bitcoin, que está perdiendo solo 2.54%, pero se está llevando a todas las demás monedas, ese es el mundo de las cripto hoy, el sufrimiento que está teniendo el mercado, vamos a ver qué otras noticias hay, profundizamos entonces con, seguir viendo la lista, vemos a XRP retornando a los 62 centavos, 62 centavos, pues vengan y volvemos al nivel donde estábamos, recordándoles, miren ahí me salió el halving en 32 días, estamos con esta corrección, muy, muy emocionados del halving, pero muy tristes de ver esta de vuelta tan grande, alcanzamos a ver los 73 centavos, el 11 de marzo, hace, estamos, hace una semana, alcanzamos a ver ese high, muy contentos con este, este impulso, se ve la gráfica, ahí se ve esa grafiquita, donde hubo ese impulso tan grande, esto está pasando mucho con, con XRP, y lo que hablaba yo allá en el video, XRP la he notado, una moneda que está muy manejada, muy bien manejada, por los traders analíticos, de análisis técnico, que están manejando esas posiciones, cuando tocan todos los highs y los lows, y cuando ven los niveles de RSI sólidos, a ver si lo alcanzamos a ver acá, liquidan o compran, mejor dicho es, es muy claras las posiciones técnicas, que hay alrededor de XRP, XRP para el que no lo sepa, el que está viendo acá el video, les doy las gracias otra vez, como mil veces se las daré, por verme, Kellner, me gusta ver mucho los canales de Kellner, creo que son los más sólidos, acá me muestra, que estamos, vamos RSI igual, RSI, digamos los dos, acá vemos que en el canal de Kellner, de diario, está en la media, y está, pues muy, muy en un rango, difícil de romper, pero en la media, normalmente rebota, y tira hacia el alza, entonces este nivel, de los 62 centavos, está bien, ha sido sólido, no lo, no permitió que rompiera más allá, cuando rompe con mucho más fuerza, iría hasta los 51 centavos, es factible, si Bitcoin, se nos va hacia los 62 mil dólares, vamos a encontrar, a XRP en los 52 centavos, claro que hay niveles técnicos, en XRP, que pueden ser los 55 centavos, previo a eso, los 58, también son sólidos, y llegaríamos a 55 y 52 centavos, son fuertes, después baja hasta los 48 centavos, estoy aproximando, porque puede ser 48.67, creo que es el nivel, pero esos son como los niveles técnicos, muy fuertes, y si uno se da cuenta, miren, en este punto, aquí donde se ve, liquidó la posición, por una sobrecompra, cuando tocó el canal de Keltner, en la parte de arriba, igual acá, cuando vimos, que rompía estos niveles, se acercaba al canal inferior de Keltner, rompía al alza, y eche para arriba, eso es, con respecto a XRP, en la versión diaria, en la versión, viendo por periodos de una hora, lo vemos, también tocando, casi la media móvil, la media de Keltner, del canal de Keltner, yo creo, que hay todavía, un momento de indecisión, que no sabemos, que pueda pasar, miren, acá se ve, ese nivel de sobrecompra, que les digo, y seguimos en la media, mirándolo, de a 30 minutos, entonces, son los niveles, que me gusta, ir compartiéndoles a todos, no sé si tengan alguna pregunta, si quieren preguntar algo, Héctor, muchísimas gracias, 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 por dar un mensaje, trato de dar lo mejor, cada noche, cada tarde, traerles la mejor información, obviamente, los invito, a que utilicen el link, de referidos, para abrir una cuenta, en Gate.io, que funciona súper bien, para el que quiera, entrar allá, y de pronto ganarse, algunos de los, de los red packets, que se utilizan, todas las noches, estoy tratando de hacer un video, por lo menos, tres noches a la semana, de un video, viendo a ver, qué es lo que pasa, con las criptomonedas, y vamos a ver, otro poco, a ver qué otras monedas, podemos analizar, no me meto en todas, no me las conozco todas, pero algunas, sí voy aprendiendo, cardano, ha sido sólida, miren que, a pesar de estar, negativo, ha estado, bien, 17% no tan grave, vemos a avalanche positiva, me sorprende, 19.6% arriba, esta moneda, esta moneda, está muy atada, a temas, igual que Solana, de, Solana me lo pasa por delante, que también, 27% arriba, son, son unas cadenas, que están haciendo, las cosas muy bien hechas, BNB, está sufriendo hoy, por algo de ruido, con respecto a su, me había saltado todas, y por irme derecho a XRP, qué pena me bolí, BNB, está sufriendo hoy, puntualmente, porque, después de una súper subida, que tuvo la semana pasada, con esos lanzamientos, de los launch pools, de algunas monedas, que hacen, qué significan esos launch pools, o estos airdrops, que hacen, sacan y promueven, un nuevo proyecto, y, en Binance, y lo que hacen, es tratar de, de motivar a la gente, para que invierte, y hace un nuevo staking, con una moneda, estable, o con BNB, y, lo que pasó, es que, hubo dos problemas, primero, sacaron una moneda, que, que era, ETHFI, ETHFI, y, no le fue tan bien, fueron cuatro días, de lanzamiento, de motivación, a la gente, no le fue tan bien, como había pasado antes, con Pixels, como había pasado, con Arkham, lo que había pasado, con Portal, esas monedas, les fue muy bien, pero, ahora salió esta, y ahora, iban a sacar, una nueva, meme coin, en Solana, que se llama, BOM, BOM, que es Book of Memes, y, alguien, salió al mercado, previamente, hizo una compra, previa, a ese lanzamiento, a esa notificación, al público, y se tiró todo, esto fue, algo que parece, que es una noticia, interna, la tengo acá, puesta, en el video, en el, les voy a compartir, en Cointelegraph, la ley, vamos a buscarla, nos devolvemos, un poquitico, y vemos, y entonces, están ofreciendo, es una, 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 un reward, un premio, a la persona, que logre, identificar, que no logre, decir, qué fue lo que pasó, y echar al agua, a la persona, a la ballena, que llegó y compró, esos 314, tokens de BOM, de BOME, o BOME, no sé cómo se diga, previo, al lanzamiento, en Binance, por el lado, de Gate.io, para el que no lo sepa, hay un airdrop, y hay un sistema de startups, muy llamativo, muy, muy llamativo, ya que estamos hablando, de este tema de Binance, me gusta, y recordarles, lo bueno, que pueden encontrar, en Gate.io, que yo me lo he encontrado acá, voy a buscárselos, y se los voy a compartir, en la página, eso es todo, información, que creo, que es súper, súper útil, miren, se meten acá, al portal de Gate.io, y encuentran, Startup, aquí, en el, en el, el que se mueve, se mete en Startup, ahí le sale, hacen clic acá, y le salen todos los proyectos, en los cuales ustedes podrían participar, digamos, salió este de Poliedra, yo le pongo Free to Claim, me meto acá, le hago clic, y, ya, de acuerdo a los niveles, que tenga de inversión, yo, en este momento, tengo un nivel de VIP 3, VIP 4, puedo participar, de una forma, más segura, en este, en esta participación, acá me sale VIP 4, no sé por qué, tocaría verificar, bueno, qué pena, que estoy siendo, y viniendo de lado a lado, pero son cosas, que a uno se le van ocurriendo, y, y, preferible, irse las contando, para que ustedes las sepan, el que tenga dudas, el que quiera saber, más que bienvenido, a oírlas, a, a que les aclare algunas, entonces, sigamos adelante, vamos a saltarnos, todas las que no conozco tanto, pero, si podemos hablar, en este caso, de Matic, Matic, está con toda esa evolución, que hemos hablado, en los videos pasados, Polygon, está haciendo unas actualizaciones, unos upgrades, pero, a pesar de eso, vemos a Matic, que ha bajado, desde el dólar 17, hacia, hacia, debajito del dólar, y ha bajado, 7.93%, en la fecha, esto es, bravo, todo esto es bravo, otro que ha perdido mucho, yo estaba, contentísimo, con mi inversión, en el protobus, estaba en 8 dólares, con 31, vamos ya en 6 dólares, con 78, iba ganando, 30, 40% en un fin de semana, y, la devolución, ha sido muy fuerte, con una caída de 19, por noto, 64% en el último día, creo que, vale la pena, es mirar, a ver, qué es lo que está pasando, porque vemos, todas las monedas, perdiendo, miren acá, BitTensor, está positiva un poquito, Render, está cayendo, el 14% en las últimas 24 horas, se comió toda la subida de la semana, Immutable X, es la otra que habíamos visto, muy, muy en rojo, pero fíjense que todo lo que estamos viendo, es rojo, rojo y rojo, otra que, obviamente, creo que, podría seguir cayendo, es Injective, que, después de ese gran impulso, que tuvo, al final del año pasado, no ha podido coger fuerza, HBAR, también la vemos roja, XLM, muy fuerte en el rojo, y CASPA, llegó hasta los 17 centavos, y miren dónde van, en 12 centavos, son 65, entonces, vamos a ver, qué más noticias, hay en el mercado, para ver, si, si entendemos, hasta dónde pudiera llegar, pero recuerden, ya les muestro el nivel técnico, que creo yo, que podemos volver a ver, en Coindesk, vamos a ponerle clic acá, y nos actualizamos, de qué es lo que está pasando, ah, les tengo un, un dato de los ETFs, vamos a verlo ahorita, en este momento, pareciera, que toda la compra, y las inversiones, en los ETFs de Bitcoin, según este artículo, está siendo, comprado, por todos los retail investors, por todos los inversionistas de retail, que entran derecho, y que tienen acceso, mucho más fácil, al mundo, de las acciones, y de los ETFs, es muy fácil, para estas personas, invertir allá, entonces, no sé, no sé que, no sé si vamos a ver, a esa gente, entrar a las cripto, de otra manera, o solamente, en este lado, entonces, eso es lo que, lo que dice, este artículo, escrito en, por Consensus Magazine, y, otra noticia, que veo aquí, a la izquierda, que vale la pena, revisarlo, es esta, Fidelity, se suma, a las aplicaciones, por el ETF de Ethereum, esto podría ser positivo, pero como estamos, en esa tendencia negativa, todo es, nada suma, nada suma, lo mismo pasaba, el año pasado, que, había una cantidad, de noticias, súper positivas, contra el receptor, Ripple, y XRP, y, no movían la moneda, no la movían, no movían, para ningún lado, entonces, eso era, algo sorprendente, y que creo que, que en un momento, de estrés, de crisis, no va a pasar nada, si esta noticia, hubiera salido, el viernes de la semana pasada, estaríamos en otro nivel, pero hoy, no tiene, no tiene ninguna afectación, en el mercado, esta noticia, que es, súper positiva, otra entidad, que es de las líderes, del mercado, en las criptomonedas, no está ahí metida, no va a haber nada positivo ahí, miren, les quiero compartir, este, este dato, de cómo se están moviendo, los Bitcoin ETF, ya que estábamos hablando, de los retailers, metidos acá, y vemos, que, los AOMs, de, Grayscale, siguen estando, siguen, por encima, con 25 billones de dólares, en su fondo, de GBTC, a pesar de las ventas, que ha tenido, ha vendido, y ha vendido, y ha vendido, no ha parado de vender, pero, ahí está, 25 billones, mientras que, este, este segundo, este es de, de BlackRock, con iShares Bitcoin Trust, que es iBit, para el que lo quiera comprar, directamente, en un exchange, de acciones, o de ETF, si lo puede ir a comprar, y vale, hoy en día, 15.42 billones, en AOMs, el market cap, 15.31, y, acuérdense, que los costos están, miren la diferencia, y por eso, es que la gente, se está saliendo, 1.5%, de comisión, para el de Graciel, y 0.25, para el de BlackRock, yo no me montaría, en este arriba, yo me montaría, en este obviamente, o de pronto, en uno más pequeño, como es este, de Bitwise, que está en 0.2, o en el de ProShares, que acá no sale la información, pero creo que es el 0%, entonces, esa es la información, miren, acá están los, dónde están los movimientos, dónde están los incrementos, el 15.42, el de Fidelity, que acabamos de ver, el de Fidelity, de ETF, de Ethereum, que viene en un futuro, igual que estos, dos de arriba, estamos en 9.19 billones, este de Bitwise, que es este, de ProShares, Bitcoin Strategy, que si no estoy mal, este es un, este ya existía, y es uno de futuros, 5.598 millones, otro que estamos, súper positivos, con 2.8 billones, el de ARK, es de Cathie Woods, y 21 Shares, Bitwise, está con 2 billones, y aquí, sigue bajando, y bajando, y bajando las demás, acá no solamente, están los de Spot, acá también están los de, los de Futuros, acá están los flujos, si son positivos, o negativos, se ven los flujos, acá se ven en la parte de arriba, el último día, vemos todavía, Geisel, perdiendo 9.39 mil dólares, con iBit, en ceros, o por lo menos, no lo ha reportado, yo creo que este dato, no está reportado todavía, y acá se ve, el total, de salidas, es de 8.85, mil dólares, perdón, 885 mil, bitcoins, BTC, ese es el net flow, net income, o net out, miren, esto está en BTC, y acá se ve, en dólares, ese es el movimiento, en dólares, 605 mil, 605 millones, de dólares salidos, menos, en contra, de todos los demás, que se han subido, acá, este es el mapa, el mapa, que se puede ver, de esta gráfica, vale, no sé, si tengan otra pregunta, algo más que agregarle, que quieran que, que les investigue, me interesaría mucho saber, qué pensamiento tienen, con respecto, a este movimiento, tan fuerte, que ha tenido hoy, el Bitcoin, y que no para, yo, hice la gráfica ayer, vamos a ver, si la encontramos acá, otra vez, creo que la tengo marcada, si, acá la tengo, se las voy a compartir, esta es la gráfica, que yo había visto ayer, con una tendencia, súper negativa, vamos a verla, esto lo había puesto, por horas, vamos a ver, si lo vemos, obviamente, no está igual, yo veía, a ver, rompió esa tendencia, que yo creía, que iba a mantenerse, aquí, en este, en este triangulito, pero, entonces, borremos esta, la borramos, para que no sea, algo, ilógico, pero, fíjense el movimiento, viene, viene en bajada, marcando estos lows, y este low, podría llegar hasta acá, si, sigue con ese impulso, tan negativo, ojalá no, ojalá no, ese es como, un nivel, que yo creería, que pudiera tocar, en el peor de los escenarios, pero mi escenario positivo, siempre, siempre será, pensar, que tiene unos niveles, puede ser, por estos niveles, por estos niveles, más o menos, y, que rebote, eso es lo que yo espero, de Bitcoin, y, que llegue, ojalá llegara, hasta, los, dos, pues no, todavía falta mucho, uno piensa, experiencia, a ver, que estoy mal, miren, yo creo, que este, o yo espero, tengo mi ilusión, de ver, en el momento, de, el, obviamente, esto será, con subidas, con bajadas, que lleguemos, y sobrepasemos, los 100 mil dólares, e, incluso, para mayo, tengo apostado, que podría llegar, y va a sobrepasar, los 120 mil dólares, a final del año, he oído apuestas, de que Bitcoin, va a llegar, a los 220 mil, la gente, en GTA, yo, ahí opinando, y comentando, todo lo que vamos, contándoles a ustedes, en el video, entonces, esos son los niveles, que veo yo, de Bitcoin, obviamente, tendrá unos retrocesos, los 65 mil dólares, me sorprendieron hoy, siéndole sincero, no me lo esperaba, no esperaba ver, a Bitcoin, tan abajo, esto sigue, sigue pintándome, cuando no quiero, este, borremos este, que tampoco me sirve, pero miren, esta, esta tendencia, acá que tenemos, marcada, de los 69 mil 600, eso es un nivel claro, que espero que rompa, y que he visto, que ha perdido, pues se ha perdido, ese impulso, con respecto a ese nivel, más bien, tendería, a romperlo, hacia abajo, y el siguiente nivel, que vemos, es este, acá en los 57 mil, esto es un, Fibonacci, que tengo marcado, desde hace mucho tiempo, por eso se los dejo ahí, pero vamos a ver, cómo estaba, en algún momento, a ver, si nos muestra, alguna claridad, porque ya ni me acuerdo, por qué lo puse, y tan bien marcada, pero miren, al final, el RSI, nos va a marcar, aquí, en muy corto tiempo, un nivel de, un nivel de compra, de sobreventa, y cada vez que marca, estos niveles de sobreventa, rebota, en este punto, fíjense que rebotó, ahí se ve en la parte de arriba, este nivelito de acá, fue el que nos rebotó, que nos lo marcó, qué haría yo, en un momento, de eso, si yo tuviera, algo de criptos, en diferentes proyectos, diferentes cosas, qué haría, es lo más interesante, que uno debería pensar, o me vendo todo, y espero que siga cayendo, para recomprar, o me aguanto, o, cambio mi estrategia, puede ser, puede ser interesante, y yo lo he hecho, personalmente, es lo que yo he hecho, es que me he ido comprando, liquidando algunas de las posiciones, que no han perdido tanto, y montándome, o que han perdido, la verdad, las que han perdido, y montándome, en una que es más sólida, como es el caso de Bitcoin, o de Ethereum, Ethereum, me parece interesante, es el nivel, en el que ha caído, Ethereum, está muy, muy cascado, muy golpeado, y podría ser, un nivel de compra, lo malo, es que estamos viendo, que Ethereum, venía desde, USDT, vamos a verlo acá, aquí lo vemos, en la gráfica, alcanzó, vamos a compartirles acá, en Ethereum, lo que vemos, lo que vemos, es que, llegó a los 40 mil, casi 4 mil 100, y rebotó, y estamos en 3 mil 400, ha alcanzado a tocar los 3 mil 200, fíjense este nivel de acá, no, mentira, 3 mil 300, y punta, y pudiera rebotar mucho más, lo que pasa, es que venimos de un alza, que viene desde acá, fíjense este nivel, de los 2 mil 298, un impulso muy fuerte, muy, muy fuerte, pero, ¿por qué está tan impulsado? No solamente por el Bitcoin ETF, sino también por su propio ETF, que debería estar aprobado, hacia mayo, aunque, parte de esta devolución, es la cantidad de especulación, que empezó a aparecer, con respecto, a que no va a pasar, de que no vamos a llegar, a ese momento, del ETF en mayo, entonces, eso es lo que la gente, está empezando a apostarle, pensando que, que de pronto, no va a pasar, por eso, tengo mis dudas, vamos a ver entonces, otra, qué otras noticias hay, sobre todo, me gustaría analizar un poquito, qué está pasando, con XRP, y, me parece interesante, hacerles mención, de esta noticia, que les tengo acá lista, los validadores, de XRP Ledger, han, aprobado, la, el desarrollo, de los, AMMs, estos, AMMs, son los, los Automated Market Makers, que están, que están, en ese proceso, de votación, dentro de la, dentro del, dentro del proyecto, cerramos acá, entonces, hay, hay muchísimas, no sé, que no lo sepa, XRP Ledger, es, el, la autopista, donde se ha construido, a Ripple, obviamente, son los mismos, creadores de, XRP y de Ripple, que están David Schwartz, y, y todo el equipo, pero son empresas, y proyectos, independientes, no tienen, nada que ver uno, con el otro, entonces, pero hay que identificarlos, como diferentes, porque, yo personalmente, cuando empecé, decía, XRP de Ripple, y no, no es lo mismo, no es lo mismo, señores, sobre todo, de XRP Ledger, y está administrado, con un DAO, y, manejado por, más de 50, validadores, alrededor del mundo, que no están administrados, ni manejados, por la gente, de Ripple, eso sí, es más importante, la gente de Ripple, puede decir, oye, queremos hacer esto, no lo pueden hacer, mientras, que la gente de XRP Ledger, o todos los validadores, no aprueben, ese nuevo cambio, que ha habido, en XRP, les voy a mostrar, lo hago cada vez, como para recordarle a la gente, información, esta es, esta es la página, de XRP Ledger, lo pueden buscar, en XRP L.org, identifica muy claramente, la diferencia, entre una y otra, es Ripple, está montado, sobre este proyecto, no es el mismo proyecto, y, esta noticia, viejita, tenía una noticia, acá, creo que esta no nos sirve, está tan poco, estoy buscando, ah bueno, acá, acá les tengo, este es Ripple, está la página Ripple, Ripple, para el que no lo sepa, es un proyecto, donde se, enfocan, en tres puntos importantes, el manejo de, on demand liquidity, que hoy en día, se llama, Payment by Numbers, que le ayuda a las empresas, a hacer pagos, y transportar la plata, el dinero, de forma transnacional, eso es, el primer proyecto, el segundo es, los CBDCs, que funcionan, supremamente bien, y el tercero, es, todo el pago, los pagos transfronterizos, que le están ayudando, los bancos, le están ayudando, todas las entidades, a través de, de la utilización de XRP, y de su tecnología, para agilizar los pagos, y hacerlo de una manera, mucho más rápida, lo que pasa, es que hoy en día, yo digo, miren, ustedes se meten en Ethereum, con todo este proceso, que ya han hecho con Dencon, y, pues para el que no lo sepa, Dencon, es la última actualización, que hubo, esta última semana, de Ethereum, y están impulsándose, para, reducir costos, en todas las, Day 2, en todos los segundos niveles, de Ethereum, como es el caso de, de Optimism, de Harbitrum, de Polygon, de Startnet, entre otros, y, agilizar los procesos, a un costo mucho más, más suave, más bajito, y, mejorando todo el sistema, de todas formas, sigue siendo más caro, que lo que hace, XRP, y, Ripple, pero, han reducido costos, lo mismo pasa con, BSE, me parece que, Binance, Smart Chain, también tiene unos costos, muy bajitos, Solana, de igual forma, entonces, no es que sea, la gran diferencia, lo que necesitamos, es que, XRP, se vuelva, esa moneda, que han tanto, han prometido, para los, CBDCs, para ayudar, en la mensajería financiera, que, que es lo más importante, que ellos ofrecen, los bancos, están utilizando, a XRP, y, la noticia hoy, de, que los RICs, están desarrollando, todo sobre XRP Ledger, y, Ripple, va a ser su aliado, número uno, en ese desarrollo, de la moneda digital, de este grupo, de países, que obviamente, están más hacia el lado, socialista, sin irme más allá, o opinar bien o mal, que están más hacia, hacia, con Brasil de por medio, Rusia, pronto, no es, el tipo de, de países, que quisiéramos, apostarle, en un futuro cercano, pero pues, es lo que hay, ellos están desarrollando, y, para eso, obviamente, XRP, podría ser, una súper herramienta, que podría ayudarles, a, y a Ripple, podría ayudarles, a desarrollar todo esto, bueno, les he hablado, de mil cosas, y mil proyectos diferentes, espero que sea, interesante para todos, pero, me gustaría, profundizar, en unos, puntualmente, para irnos, al detalle, mmm, que otro dato, tengo, es que tengo, tanta información, para compartir con ustedes, que, que me emociono, que pena con ustedes, miren, por ejemplo, este, este, el mapa, de, de, del arcoiris, que, lo tenía listo, para mostrárselos, y miren, se me, se me pasó, mostrárselos, el arcoiris, nos muestra, cuáles son los niveles, a ver, si lo podemos ver, este es el arcoiris, donde, los niveles, donde estamos actualmente, de, los 66,400, está, por encimita, del verde oscuro, si se nos devuelve acá, es para comprar con toda, fíjense lo que dice, acá, eh, dice, que, es nivel de compra, de buy, buy, y basically, a fair, a fair scale, si llegamos a la, azul oscuro, y al morado es, eh, es que el bitcoin se murió, ya no hay nada que hacer, con el bitcoin, si se devuelve tanto, pero, la tendencia es, que suba, y suba, y suba, ya no va a tener, ese movimiento acá, en la alza, tan marcado, sino va a hacer, un movimiento, como estos, como estos, y fíjense que estamos, a 32 días, del halving, eso es, lo que vemos, para el movimiento, yo personalmente, creo que volveremos, a hacer niveles amarillos, y naranjas, como pasó, en estos niveles de acá, y si llegamos a, no sé, jugámosle que llegáramos aquí, miren, me marca 611 mil dólares, que locura, que locura, miren, solamente llegar a, este verdecito, en este nivel, esto es una gráfica, polinómica, eh, o exponencial, perdón, y me marca, es un nivel, de 110 mil dólares, aquí, solamente en este punto, no hemos ido, mucho más allá, y si nos movemos, un poquito más hacia, a la derecha, antes de enero, del 2025, estaríamos, en los 133 mil dólares, esos son niveles, que, nos podría sorprender, a cualquiera, si llegáramos, a ese punto, tan, tan anhelado, de tener toda esa plata, y nosotros, estar volando, entonces, la moneda, de las cuales, quería hablar hoy, a ver si la encuentro, toda la información, que les tengo acá, acumulada, es esta, vamos a ver, voy a empezar a hablarles, y después, hacemos el análisis rápido, a ver si, cómo está, Superverse, es un proyecto, que integra, la cantidad, una cantidad de juegos, y utiliza su moneda, y su token, para interactuar, en esos, en esos tokens, en esos proyectos, entonces, es una, una blockchain nativa, Super, es la, es la moneda, nativa de Superverse, que está hecha a medida, para los juegos, con transacciones, muy rápidas, y de bajo costo, al ser, uno, dueño, de esa moneda, de Super, los dueños, pueden gobernar, sobre las tarifas, de los productos existentes, pueden recibir, dividiendo sobre esos, cuando uno hace staking, desbloquear, eventos exclusivos, y obtener, unas recompensas, de juego personalizadas, a través, del ecosistema, de los tenedores, de los tokens, o los holders, de estos tokens, eso es, Super, Super, acá les voy a mostrar, es un, este es el documento, es la información, falta un poquito de detalle, sobre qué es, esto está manejado, por Elliot Trades, que es un berraco, realmente es un tipazo, lo pueden buscar, en YouTube, porque hace unos videos, muy interesantes, y, este es un documento, que es, que está en vivo, que se va actualizando, cada día, y, habla de toda la innovación, que trae, y parte de esta innovación, que trae Super, es que se ha aliado, con grandes, con la gente de Poly, con la gente de Mutable X, y con la gente de Beam, los mismos de Beam, son los de, Inner Circle, eh, ay, se me olvidó el nombre, no, no se llama Inner Circle, se llama MC, pero, es Beam, son los mismos, y son unos berracos, y también se están integrando, con, la Omnichain, de Layer 0, lo cual, me parece, una locura, eh, buscan unificar, en, con esa misma moneda, en todo, en muchos juegos, que lo van a ir trayendo, al ecosistema, entonces, cuando ustedes participan, con esa moneda, pueden tener esa moneda, para jugar diferentes juegos, y los jóvenes, están, como locos, jugando todo este estilo de juegos, eso es el potencial, que tiene, eh, Superverse, y está muy, muy sólido, vamos a buscar, el movimiento de la gráfica, tengo un segundito, lo busco acá, en CoinMarketCap, eh, Super, para que vean el movimiento, obviamente, de pronto, hoy puede ser un día, no tan positivo, para ver, este estilo de gráficas, antes este proyecto, se llamaba SuperFarm, y, eh, hoy en día, cambió su nombre, por Superverse, vamos, a devolvernos un poquito, a verlo en días, eh, les voy a mostrar la página, obviamente, ustedes, pues, con, el disclaimer, de, obviamente, de vuelta, tiene que ver, con el movimiento actual, pero, de todas formas, mire, yo me lo compré, el punto 97, estábamos por acá, por aquí, compré el punto 97, y seguimos positivos, a pesar de la caída, 1.48, 1.58, llegó, 1.60, tocó, la moneda, y si ustedes se devuelven, todavía más, van a ver, cuál es el low time high, que está en esta gráfica, y vemos, que llegó a los 4 dólares, con 39, estamos, a, 4x, a 4x, de ese nivel, todavía, un potencial muy grande, y, este proyecto, vamos a ver, otro detallito, que creo que es importante, cuando uno se mete, a apostarle, este estilo de proyectos, uno debe buscar, unos proyectos, con un market cap, no tan alto, es muy diferente, apostarle, a Superverse, que apostarle a XRP, no estoy diciendo, que ninguna de las dos, sea diferente, lo que pasa, es que la apuesta, es diferente, uno, con Superverse, puede, ver un potencial, de subir a 2 billones, pero cuando estamos, porque estamos en 559, 560, millones, pero cuando vemos a XRP, a Ripple, a XRP, otra no me equivoco, en 30 billones, para hacer un 4x, significa, que tiene que llegar, al valor, de Bitcoin, Bitcoin está en 1.2 billones, es muy difícil, que lleguemos, perdón, de 30, a un 4x, serían 120 mil dólares, 120 mil dólares, es lo que está, en este momento, vamos a volvernos ahí, estamos, sobrepasando, la tercera moneda, más grande de todas, este nivel, saltar, de aquí, hasta 100, hasta aquí, es muy difícil, acá sería un 4x, es factible, sí, claro que es factible, pero, pero, no la veo tan fácil, pues, aunque es, aunque empresas, como Solana, han venido, creciendo y creciendo, viene por debajo, de los 20 mil, ya ha hecho un 4x, a este punto, de hoy, eso es, la historia, que les tenía que contar, de Superverse, vamos a mirar, otro poquito, a ver, qué más información hay, estamos aquí, la, ustedes se pueden, miren, estos son los juegos, que más me han llamado, pues, que me llaman la atención, off the grid, se me hace increíble, las gráficas, son impresionantes, y ese de My Pet Hooligan, qué barbaridad, y MetalGore, no lo he visto personalmente, pero, esas son las integraciones, en las cuales se han metido, Superverse y Alien Trade, con su moneda de Super, y que se ha valorizado tanto, en el tiempo, obviamente, con el retroceso que vimos, y lo que les digo, uno puede encontrar, que Superverse, puede multiplicarse, por 4, por 5, por 6, mucho más fácil, que ver a un XRP, multiplicándose por 6, ver a, no sé, por 10X, XRP, podría ser, de 340, 40 billones, lo veo difícil, tiene que ser una cosa, donde anuncien, cosas locas, con respecto a XRP, pero, mientras tanto, no lo veo tan factible, no sé si tengan, hola Berni, qué opinas, de las compras en Spot, en Binx, en Binx, no conozco Binx, personalmente, Juan, muchas gracias, por la pregunta, yo, lo que les digo, lo que les vengo diciendo, desde hace un tiempo, yo, puntualmente, me metí en, me metí, a invertir, con apalancamiento, no era el mejor trader, estaba apenas aprendiendo, no entendía, cuál era la diferencia, y el problema que había, y cuando, estaba apalancado, dejé, pensando, oiga, esto viene para arriba, y eso fue en noviembre, les cuento, eso fue en noviembre, cuando ya veíamos, que venía, el mundo, para arriba, muy fuerte, entonces, cuando, cuando entramos a, a posarle, a, a, a inversiones apalancadas, no, podemos dejar las posiciones abiertas, tanto tiempo, porque en cualquier momento, hay un retroceso, como el que hubo, este fin de semana, y se le comen toda la cuenta, a mí se me la comieron, se me comieron 300, 400 dólares, se me los comieron, en un abrir y cerrar de ojos, porque uno, no puede estar ahí, dándole, 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 y también hay que sacar utilidades, hay que ir recogiendo, yo personalmente en Binx, abrí una cuenta hace mucho tiempo, nunca la ejecuté, ellos, son buenos, es un, es un protocolo más pequeño, si quieren, podemos mirarlo, y ver los exchanges, porque acá están todos los exchanges, ustedes lo pueden ver acá, pueden ver cuáles son los exchanges de spot, digamos, mirámoslo en spot, y encontramos, que Binx sigue siendo el líder, con Coinbase de segundo, Bybit, OKX, Upbit, Kraken, Gate.io es el, del cual les hablo, y fíjense que, Bingx, está en el puesto 19, mientras que, Gate.io, está acá en el octavo, está con Bybit en el tercero, OKX, Kraken, acá, yo me mantendría, entre los 10 más grandes, ¿por qué? y personalmente lo digo, no le creo a esos proyectos, tan pequeños, porque en algún momento, pueden hacer un rock pool, o pueden no tener la plata, suficiente para mantenerse, y en cualquier momento, pueden perder, el 100% de su inversión, acuérdense, ese estilo de entidades, lo que tienen a veces, es una auditoría, donde marcan, que tienen, 100 millones de dólares, en activos, y 100 en pasivos, deben estar más chance, estas dos posiciones, y eso, lo presentan, normalmente, en unos informes de auditoría, eso lo hacen, y Gate.io, lo hace, le pregunto, BingaX, tiene ese informe de auditoría, y quien hace ese informe de auditoría, Binance lo hace, quien lo hace, el problema que tuvo FTX, FTX no tenía toda esa plata, se la habían gastado, se la habían gastado, en una cantidad de promociones, y de publicidad, y de patrocinios, y de sponsors, hacia gente del gobierno, no sé bien qué pasó, y este tipo, se la gastó toda, por alguna cosa, está en la cárcel, esperando a que lo juzguen, o que lo condenen, no tengo ni idea, qué va a pasar con él, ni quisiera opinar más, al respecto, si tienes otra pregunta, Juan, con muchísimo gusto a la orden, acá, más que listo, para contestarla, vamos a ver entonces, qué otra noticia hay, antes de irnos, la gente de GetIO, obviamente, y felices con sus, con sus, tarjetas, vamos a activar las tarjetas, para que, en un, corto tiempo, puedan, sacar sus red packets, en estos, en estos exchanges, como GetIO, lo que pueden hacer, es conseguirse, cómo operar en, en futuros, futuros, con apalancamiento, que también pueden hacer, cortos, pueden hacer, en staking, pueden participar, en proyectos web 3, donde hacen, participan en proyectos DeFi, pueden participar, en, en compra y venta de activos, en convertir, sus acciones, sus acciones, sus tokens de USDT, por Bitcoin, pueden moverlos, de un lado al otro, y de todas formas, lo que les piden muchas veces, es tener un KYC, en el proyecto, eso es, lo que vemos por ahora, con, Superverse, y, este no es, me devuelvo, un segundito, en Superverse, también pueden hacer esto, pueden meterse, en el DAO, y, con sus monedas, pueden hacer staking, lo que pasa aquí, y me preocupa, es que, es un producto, que está basado, en Ethereum, y cuando, todavía, Ethereum, es costoso, todavía no han terminado, de bajar, esas, comisiones, entonces, si, digamos, yo quisiera, meter acá, mis monedas de Super, tendría que tenerlas, en Ethereum, yo las tengo, ahorita, en un exchange, que no les, pues, las tengo en un exchange, si las quiero sacar, y hacer un staking acá, me costaría algo, porque Ethereum, es costoso todavía, si ustedes se meten, digamos, con un proyecto, como, les abro una página, de, 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 de una de las monedas, que hemos, estado mirando últimamente, que es esta de, CD-Fi, les voy a compartir, CD-Fi SS Fund, que es parecido, pero un poco más pequeño, que Super Fund, que Superverse, CD-Fi, también participa en gaming, está haciendo cosas impresionantes, y motivando estos productos, lo que uno hace, con CD-Fi, es comprar los tokens, y hacer staking, lo pueden hacer, en, con BSC, con Ethereum, y con el Bitrum, me lo meten, a 30, 90, 180, o 270 días, y se ganan, un, una rentabilidad, por esas inversiones, digamos, la de 90 días, yo creo que, yo me metía en la de 180 días, la de 180 días, fíjense, que yo tengo, 14 dólares, invertidos, y, lo puedo, puedo comprar acá, mis tokens, y acá está mi farming, stake, y puedo reclamar, hacer mis reclamos, y cuando ya tengo, mis monedas, miren, acá tengo, unas monedas, que ya puedo reclamar, en cualquier momento, de staking, del resultado de mi staking, pero como ya tengo staking, además, puedo participar, en el lanzamiento, de estos nuevos proyectos, acá hay proyectos nuevos, como este de gaming, estamos en este, Castle Blackwater, estamos en Ordefi, Blastoff, todos estos vienen aquí adelante, y uno pudiera participar, invertir en esos proyectos, comprarse, esos proyectos, en esta incubadora, Citify es una incubadora, y eso es lo que puede tener, pero también pueden comprar, estos tokens, en Gate.io, y por último, antes de irnos, vamos a hablarles, de otra que me gusta mucho, con la cual me ha ido bien, les voy a hacer un pequeño, pues obviamente, en este momento, no es la mejor de todas, ninguna es tan buena, pero Fetch, es otro protocolo, que me ha servido, que me ha gustado bastante, lo que están haciendo, les voy a hacer, un dato, les voy a mostrar la gráfica, ha subido, en el all time high, miren lo que ha subido, no para de subir, y Fetch, es esta información, lo he repetido, un par de veces, Fetch, fue fundado en el 2017, con un lanzamiento en Binance, en marzo del 2019, y tiene, un proyecto, de construir, un laboratorio, de inteligencia artificial, con una cadena, de machine learning, descentralizada, abierta, y sin permisos, sin necesidad de permisos, para una economía cripto, y lo que usa, es democratizar el acceso, a la tecnología, de inteligencia artificial, a través de un sistema, sin permisos, sin necesidad de permisos, en donde todos, se pueden conectar, y tener acceso, a bases de datos, muy sólidas, y seguras, usando, la autonomía, de inteligencia artificial, para ejecutar, diferentes tareas, en una, cadena global, de data, ellos pueden, ahí pueden hacer, mil cosas, pueden hacer, de todo, hay cosas, muy interesantes, que se pudieron hacer, con Fetch, y es un proyecto, que ha estado, muy fuerte, ha estado, entre los pioneros, están en el puesto 55, en ese momento, con un valor de mercado, de 2,033, millones de dólares, y el monto, transado, de 583 millones de dólares, no es nada chiquito, ni despreciable, sus monedas, están casi todas, circulando, con 20%, menos de 20%, sino, como un 20, poquito, por ciento, ahí, el, el market cap, completo, diluido, es de 2,8, billones de dólares, y, Fetch, creo que es de esos proyectos, de inteligencia artificial, que podría seguir, creciendo, yo le apuesto, que vuelve a esos, casi 3 dólares, ya los que llegamos, y, después de este, retroceso que ha tenido, podría llegar, a los 4 billones, no lo veo difícil, le ha ido muy bien, e incluso Render, que es otro de los grandes, de inteligencia artificial, y de renderización de proyectos, está, por ahí cerquita, vamos a verlo, dónde está, y de pronto, podemos verlo acá, en, todas las cryptocurrencies, con inteligencia artificial, creo que hay cosas así, todos los que están haciendo trending, eeeh, non leaderboards, exchanges, y el Render está acá, de las que más ha tenido, pues, ha tenido su retroceso, pero está, está peleándose ahí, el puesto, con todas las que son las, las memes, y Solana, pues, que más quieren, es un proyecto, muy bueno, lo he venido siguiendo, desde hace rato, y, fíjense, que a pesar de todo, XRP, sigue acá, entonces, yo le sigo el paso a Render, a XRP, a Pit Tensor, no me he metido, es porque se va a decir, que es, que es una moneda costosa, pero, si uno va a ver, y mira, tiene muchísimo por crecer, y la otra, que estaba ganando muchísimo, era Near, que, acá lo vemos, en rojo fuerte, claro, porque tenía un impulso muy grande, y ahora, ha ido retrocediendo un poco, aquí les dejo, pues, paro por hoy, y, quería, quería contarles, todo lo que he visto, de las criptomonedas, agradeciéndoles, como siempre, su tiempo, su paciencia, todas sus preguntas, y, no olviden, que estoy acá, es para, para contar mi recorrido, mi experiencia, y compartir con todos, esta información, nos vemos en la próxima, muchas gracias, por estar acá, por, ponerle a uno, un poquito de atención, y, y, esperamos un poquitico, antes de irme, porque hay, el red packet, está a punto, de totear, en, minuto 30, para el que quiera, participar en ese red packet, ojalá tuviera, preguntas, de la comunidad, para ver si, podemos, cubrirlas, en el menor tiempo posible, y muchas gracias, por acompañarme a todos, vamos a ver, que pasa con bitcoin, yo personalmente, creo, que podríamos verlo, en los 61 mil dólares, 62 mil dólares, y, y, y después rebotar, hacia los, no les mostré esta, miren, esta tan roja, miren esto, este es el último, el último día, todo rojo, todo, todo, todo rojo, sobre todo las memes, están, las más rojas, de todas, render, lo vemos muy rojo, grande y rojo, near, 17% abajo, agix, este es otro proyecto, un bien, bien interesante, que vale la pena analizar, aquí hay una que no conozco, pero está positivo, la moneda de, BGV, la de Tao, acá escondida, en verde, FTM, eh, phantom, está en verde, aptos, está en verde, y, y, que otra estamos viendo en verde, digamos, en la última semana, miremoslo, en el último mes, ah, miren, acá en el último mes, ahí sí se ve todo bonito verde, y fíjense, las que les, dos que les estaba hablando, Fetch, con 246% arriba en el último mes, y MIR, con 113% arriba en el último mes, esta gráfica les queda bien bonita, para que, para que la misma haya notada, en la imagen, bueno, no, creo que es momento de, de irnos a descansar, y, muchísimas gracias a todos, por estar acá, nos vemos en la próxima, estén súper atentos, porque tengo un par de videos, de micro cápsulas, que quiero empezar a mostrarles, en futuros videos, nos vemos, y pasen muy buena noche, muy, una, ocho, dos,